Estamos poco a poco sacando todo lo que había, los instrumentos y como ven aquí las lámparas para poder empezar y reactivar lo que se hacía antes. Y a poco a poco yo creo que ya después vamos a ver, programar las cirugías, todo lo demás. Yo estoy haciendo atención clínica generalmente a pacientes. Ya se los atiende y si digamos hay que valorar para una cirugía, ya se lo están informando. Vamos a hacer los terigios, que aquí llamamos carnosidades, las cataratas. Estamos trabajando de 7 de la mañana hasta las 3 de la tarde. De lunes a jueves, ya los viernes vamos a ver las cirugías, otras cositas para revisar todo lo demás. Se están reactivando estos servicios más propiamente dicho, dando una reactivación al convenio que ya tenían en común con el gobierno para que se puedan dar este tipo de atenciones. Estamos en conversaciones, siempre la predisposición de lógicamente de nuestro gobierno municipal a través de la cabeza de nuestro alcalde para poder lograr beneficiar a nuestra población. Ya a partir de hoy día se ha logrado reactivar este tipo de atenciones en oftalmología, lo que es el centro oftalmológico propiamente dicho. Entonces lo que esperamos nosotros es que sea de gran apoyo para la salud de la población. Nosotros vamos a estar en toda la predisposición como gobierno municipal de poder darle las facilidades para que pueda brindar esa atención y de esta manera la población sea beneficiada.